La Universidad Pública saluda a la ciudad de Río Cuarto en sus 235 años de vida. La cultura, la educación, el deporte y la política emprendedora de sus habitantes han logrado plasmar un presente de fuerte compromiso social que la han llevado a erigirse en capital alterna de la provincia de Córdoba. ¡Feliz cumpleaños, querida ciudad! Y a seguir sumando nuevos desafíos en pos del desarrollo sustentable de toda una región.